Hola, yo soy Rodrigo Cano, soy director de diseño de Cano Shop. Cano Shop nace aproximadamente 10 años, 9 años. La empresa Lenny y yo empezamos en el taller, en el garage de nuestros papás, como buen emprendimiento. Aprendí muchas cosas con respecto a la necesidad que existía en este país de poder desarrollar una marca original de fabricación de objetos que no solo fueran objetos que se copian, se maquilan y se distribuyen en el país, sino con un contenido y una oferta original. Cano Shop es un estudio de diseño y yo en ese momento, cuando él ya está trabajando, decido separarme de mi trabajo, generar otro tipo de trabajo que me llenara más a mí. El trabajo que hemos realizado a lo largo de este tiempo ha sido básicamente de diseño de inmobiliario e interiores. Y en este último año hemos decidido lanzar nuestra colección a la venta en línea. Hemos estado muy involucrados en la parte del diseño del proceso porque en un inicio nosotros éramos los que lijábamos, pintábamos, cortábamos, armábamos, instalábamos las piezas. Algo que aprendí con el diseño es expresarme y entender que para mí el dibujo es un lenguaje más. A mí me apasiona mucho la parte de lo que es la geometría sagrada y lo que tiene que ver con la geometría universal, que son 12 cubos repetidos de niveles hacia adentro y hacia afuera que generan una espiral. Las cuales nos dan como un lienzo perfecto para poder aplicar una rama de colores muy amplia. Que no solo fuera algo que estéticamente luciera bien, sino que también tuviera esta parte de un objeto utilitario. Primero hacemos el corte de cada uno de los paneles de las cajas en nuestro router de control numérico. Nos pasamos ya a la parte de taller en donde hacemos una rectificación a mano. De todos los cantos para poder hacer una unión a 45. Después pasa el proceso de ensamble de la caja. Después de ensamble de la caja hay rectificación de ensambles y hay resane, como en cualquier proceso de carpintería. Cada una de las partes se hacía de los cantos y se extiende para poder pintar y hacer la aplicación de pintura con las cajas extendidas para que al momento de armar la caja no tengas estos problemas al momento de pintar uniones. Estamos usando el sistema ChromaWood y es un sistema muy sencillo de un solo componente. La ventaja de ChromaWood es que vas directo del material lijado listo para recibir pintura a la aplicación de pintura, dos manos. Nosotros damos tres manos porque nos gusta un acabado mucho más sólido y un poco más grueso. La ventaja de trabajar con ChromaWood es que es un proceso mucho más eficiente porque es un solo componente. No tienes que usar primers, no tienes que usar otro tipo de selladores. Este producto es base agua, es mucho más amigable para el ambiente, tanto para la atmósfera como para el drenaje. Pero también nosotros lo estamos pensando por la salud de nuestros trabajadores. Nos da esa doble ventaja. Realizamos un bastidor con la forma de librero mandala sobre el cual se instala cada una de las piezas y lo que nos da esa geometría final que es muy atractiva. Es maniobrable, es mucho más fácil de instalar, es una pieza que realmente puede caber en un departamento promedio. La combinación de CanoShop y SireLac ha sido no solo ganadora para nosotros, sino algo que realmente estábamos buscando. Poder eliminar las bases solventes de nuestro sistema productivo y al mismo tiempo nos acercamos a SireLac. SireLac está desarrollando este producto que es Cromawood, que es base agua, que tiene seis mil colores a elegir. Ya no hacemos nosotros la igualación, sino que pedimos el producto en el tono exacto que el cliente nos lo requiere. México ahorita está viviendo una escena en la que el diseño ha estado sufriendo un boom. La cantidad de ofertas de diseño actual de despachos mexicanos es mucho más amplia que hace tal vez cinco o diez años. Apoyar a la industria local, apoyar a los diseñadores locales, apoyar a tus amigos que ya emprenden un negocio y apoyarlos entre nosotros. Y creo que al momento de apoyar el diseño mexicano y apoyar el consumo mexicano, hacemos todos un bien a nuestra comunidad. Motivar a los diseñadores nuevos a que hagan sus propias empresas, sus propios despachos, que generen propuestas, porque creo que México ya está listo para consumir diseño mexicano con productos mexicanos. No olviden visitarnos en nuestro Facebook, es arroba canoshopmx y la página donde pueden comprar en línea es canoshop.mx y también tenemos un canal de YouTube y esperen más noticias. Un saludo a todos y bueno, es todo. Gracias. Gracias.